...hospitales, 304 hospitales y aún nos faltan algunos por allí que tú me dijiste que estaban a nivel de gobernaciones o alcaldías, que hay que terminarlo. 304 hospitales de 278, eso es, ¿qué? Un 10% más o menos, ¿no? 11%. En cuanto a hospitales, pero bueno, hay que ver, repito, en qué condición o condiciones estaban los hospitales viejos, totalmente abandonados. Y no les digo, pues, había que pagar, recuérdenlo, había que pagar, había que comprar el yeso, había que pagar la lámina esa de plástico, ¿cómo se llama? Para los rayos X. Si es que había equipo de rayos X. Bueno, en fin, pero hablemos sólo de la infraestructura. Esto es, esto es parte del proceso, bueno, de la revolución social, ¿eh? Revolución social. Ahora, por otra parte, por otra parte, además de esto, ¿de dónde venimos? Revisemos además de esto, de la infraestructura, de la red hospitalaria, los indicadores de salud. Revisemos, fíjense, la esperanza de vida en Venezuela era de 72,16 años. Ya estamos por 74,48 años. Y nos estamos ubicando en uno de los, digamos, en el escalón de las llamadas naciones desarrolladas, 74,5 prácticamente. La mortalidad por desnutrición en niños menores de un año ha disminuido en casi 80% en esta década. Era de 60,8 por cada 100,000. Hoy estamos en 17,6. De 60,8 a 17,6. Es un bajón, pero extraordinario, casi 80%. La mortalidad infantil, niños menores de un año, era de 21,36 por mil nacidos vivos y estamos en 13,9. La disminución de 21,3 a 13,9 es de casi 35% en este indicador. Bueno, solo esos tres. Hay otros más, pero quise traer solo esos tres indicadores. De dónde venimos, cómo marcha, ¿no?, el proceso social, la búsqueda de la mayor, o más bien no la búsqueda, la construcción de la mayor suma de felicidad posible. Los servicios prestados. En Venezuela había 38, perdón, 27. 27 médicos por cada 10,000 habitantes. Hoy tenemos 38. Y ese número va a seguir creciendo. Bueno, esto es un incremento de más del 40%, la cantidad de médicos por cada 10,000 habitantes. El PIB, ya lo señalábamos, de 1,5, pasó a 2,3% del PIB. Esto es un 53,3%. Camas hospitalarias, 17,482 había, 17,482. Hoy tenemos 27,620 camas hospitalarias, un crecimiento del 58%. Servicio odontológico, prácticamente no había. Eso era un lujo. Ah, bueno, no, no, estamos hablando de un sistema público. Lo privado, sí, las clínicas odontológicas, pues. ¿No? Mire, ¿y esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto cobraban? ¿Cuánto cobran? Servicio odontológico. Óptica, servicio óptico. Eso no existía. Ahora tenemos, ¿cuántas ópticas tenemos? 492 ópticas. De cero a 492. Servicio odontológico tenemos, ¿cuánto? 3.500. Sillas. Más o menos 3.500. 3.500, ¿esos son sillas? Unidades odontológicas. Unidades odontológicas. Unidades odontológicas ubicadas a nivel de todo barrio adentro. Correcto. Prácticamente de cero a 3.500, pues. Es que no había, los pobres no tenían, el pueblo, la clase media no tenía acceso a ninguno de estos servicios. Ni se diga de los servicios llamados de alta tecnología, por ejemplo, tomografía. ¿Cuándo? ¿Dónde un tomógrafo? En un hospital público. ¿Cuándo? Resonancia magnética. ¿Dónde y cuándo? Dime tú. Mamografía. Gamografía. Nada de eso había. ¿Qué otro servicio de ese tipo, Eugenia? Ahora tenemos densitómetro. ¿Qué ahora lo tenemos, no? Sí. Ahora, gracias a la estrategia de barrio adentro 2, los CAT cuentan con densitómetro y también nuestros hospitales. Ah, eso es para densitometría ósea. Sí, para medir la porosidad de los huesos. Es un examen que debe hacerse anualmente. Laboratorios de... Laboratorios de ultratecnología y de hormonas, o laboratorios para medir... Hay unos que llaman ultramicroanalíticos. Sí, el SUMA. El SUMA. Los laboratorios del SUMA, que también los tenemos distribuidos a nivel nacional, Presidente. Bueno, vean ustedes los cambios. Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Y esto solo es posible, bueno, en un gobierno revolucionario, socialista, en el capitalismo, ¿no? El capitalismo termina privatizando todo esto, ¿eh? Servicio de radioterapia. Había algunos servicios aislados por allí.